Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, continuamos dialogando con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima, el señor Javier Zúñiga. Señor Zúñiga, mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de estos anuncios que tienen que ver con empresas estatales más transparentes, se habla por ejemplo de ser fortalecidas mediante un mejor gobierno corporativo que les exija transparencia, ¿qué faltaría en ese tema? ¿Qué faltaría por ejemplo para que las empresas pequeñas vayan al mercado de capitales y logran realmente mejores fuentes de financiamiento? Bueno, me pregunto dos cosas, primero en relación a las empresas públicas, tanto tú como yo hubiéramos querido que no se las apoyaran más y el Estado fuera más un regulador. Me parece que el pedido de la remodelación de la refinería de Talara es un pedido antiquísimo, está en manos hoy día de creo que un buen presidente de directorio, ¿no? Y me hubiera parecido que de repente hubiera únicamente dársele fuerza a Petro Perú. Pensar en darle fuerza a Electro Perú, que estaba en un periodo ya de desaparición y de fuerza en Apu, que también estaba en el mismo sentido, me pareciera que no es lo adecuado. Claro, si lo comparamos con el discurso del año pasado, en donde habla de una línea aérea nacional, una compañía naviera nacional y reflotar empresas del Estado, es una brecha importante y nos quedamos solamente con tres. En relación al ingreso del mercado de capitales de las pequeñas y medianas empresas, es un asunto que vengo escuchando desde el año 1992, en donde es una propuesta que es interesante, lógicamente todo aparazará por la superintendencia de mercado de valores antes de ir a la Bolsa de Valores de Lima, pero ¿por qué no? No, si la empresa mediana y pequeña es buena, buenísima, sus cifras son buenas, ¿por qué no poder ir al mercado de capitales para levantar recursos? Me parecería que si se concluyera esa propuesta, que me parece que es el señor Hoyle, pudiera, la verdad, que llevarse adelante fácilmente. ¿Qué otro aspecto se nos queda en el tintero y cree usted digno de destacar en estos momentos? Bueno, yo creo que la mayor parte de promesas tienen que concretarse, me da la sensación que le deja harta chamba al primer ministro que tiene que presentarse al Congreso prontamente. Al ministro de Economía también, ¿no? Por materializar todas las cifras de infraestructura. Sí, ciertamente, yo creo que como todo discurso tiene que haber sido probado en el Consejo de Ministros y por lo tanto ahora hay que hacer número en todos los casos para determinar con precisión cuánto va a costar. Claro que me da la sensación que no ha perdido el sentimiento de ser candidato dos veces y que cree que todavía es candidato y que tiene que lanzar un conjunto de promesas cuando los discursos se habían convertido más en análisis de aciertos. Esperamos que el próximo año sea un discurso más corto, más preciso, más emotivo y de esa manera pudiera continuar en la misma senda. Las cifras macro son claras, todas las conocemos y él las ha repetido. Pero no hablo del contexto internacional ni de algo que es recurrente y siempre lo dice el ministro de Economía, ¿no? Sí, estamos creciendo pero siempre se habla del problema de la crisis financiera internacional y si esta se agrava, bueno, eso no... Sí, yo creo que hay dos temas específicos desde mi óptica que no se han tratado con profundidad. Pero que de repente él tiene una visión más optimista que la del ministro de Economía o cree que pasó ahí. No creo, yo creo que en el caso de la confrontación social y específicamente de Conga que le han pedido todos, ayer después del desfile le preguntaron eso y contestó que si los analistas piensan que no está incluido ese asunto de ellos, a mí me da la sensación que no quiso intervenir en el tema para no darle mayor importancia al señor Santos. Y por otro lado no tocó absolutamente el tema de la incidencia o el impacto de la crisis económica europea sobre la economía peruana o la desaceleración de los grandes monstruos del mundo, China e India, que cómo podrían afectar la economía peruana. Yo hubiera creído, es más, en un artículo que presenté, pensaba que iba a tratar acerca de los estímulos económicos y fiscales que podrían darse ante la posibilidad de un mayor impacto de la crisis internacional, pero se ha tratado poco. Muy bien, señor Zúñiga, le agradezco hoy su participación en el programa Simplemente en Segundos. ¿Cómo es la semana en el contexto internacional? ¿Nos debemos estar alerta esa semana que se viene? Bueno, tuve la suerte de estar en la exposición del señor Charles Gohardt, que trajo el Banco Central por los 90 años, en donde nos da una visión poco optimista de lo que ocurrirá en la crisis económica europea. Él dice que se anda muy, muy lentamente y que eso está afectando más la crisis. Él cree que algunos países sí saldrán de la orbe del euro, espero yo que no pudiera ocurrir, pero ciertamente los pasos que se dan son tan, tan lentos que determina que la crisis se esté ahondando mucho más. Hemos visto ya un jueves y un viernes de que la bolsa ha ganado ínfimas cantidades, pero de todas maneras el impacto de la crisis económica europea sigue afectando a la economía peruana. Muy bien, señor Zúñiga, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. No, qué ocurrirse. Hasta otro momento entonces, hacemos una pausa, continuamos con el programa. ¡Gracias!